Música Música 600 metros planos Música Música Deberían ser dos vueltas Música 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 Vamos tú pues, vamos amigos del sur, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos tú puedes Tú puedes, tú puedes, tú puedes, vamos, vamos, vamos Bien Un gorro azul que tiene Celesten como encima 300 metros planos, damas, 18 Celeste, sí Sonido de azul, oscuro el tomado se le está acá Guadalupe Torres, Amigos del Sur Vamos Guadalupe Amigos del Sur Con 2 puntos, 0-0 como 60 y más Angelina Aguilar, Amigos del Sur Vamos Angelina Finali Sanchez Dale, quédale Miguel Ah, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Estaba mirando para allá arriba y estaba aquí abajo You could try to play, but you're never gonna beat me Look the other way, what I'm doing ain't easy Bloody and stained from the people who deceive me Muddy hands break through the chains, don't free me Looking for change, looking for pain Pulling a mob, pushing a train I'll never stop, stick to a lane Pick up the pieces and go with your rain And they don't have the He's on down He's on down I'll piss you